de decirme cuántas botellas se han llevado, esa información no te iba a poner, bueno vale, llamo a un serpa de amiguría que trabaja allí apilando botellas, oye, esta gente que se fue, cuántas botellas se han llevado y se termina cogiendo a todos los mentirosos que ni se han llevado. No, yo me imagino que como todos los hábitos ya os ponéis todo lo que sobra y sabéis de qué va cada uno. Esta mujer, por las fechas que he visto por ahí, por las que nos han dicho nunca, en el 60, llega unos años después de que Ebedez haya sido escalado, porque llega en el momento álgido de la historia aventurera de la montaña y de la daña, porque de 1950 a 1964 se van a escalar todas las 14 montañas que superan los 8. Claro, pero también es algo que hay en poca durada. Y esa amiga de Hillary, ¿no? Última de su creación. Bueno, íntima, pero no sé. ¿Y entonces sí? ¿La de Hillary te va a ver, pero muy allegada a ella? No digo que es una verdad. Sí, no, no, ni siquiera, muy allegada a ella. Ya sabes, ahí sí, entiendo. Mucha gente me dice que por qué no escribo un libro. Porque realmente me interesa muy poco la vida privada de la gente. Yo nunca pregunto nada que la gente no me quiera contar. Pero esa época fue la época durada. De todas las maneras, soy escrito en marca, por una que os recomiendo. Que sea una foto en el derecho del mundo. Porque Hillary y Denshin-Norga en 1953, lo que sí suponéis, es la primera ascensión a Everest. Digamos, la primera ascensión oficial. ¿Y por qué digo eso? Porque en 1924, o sea, hace 29 años antes, dos cifras desaparecieron en la cara norte del Everest, Andrew Birwin y Josh Ray Malloy. Cuando, según su compañero, les había visto superar los 8.650 m. Así que quizás nunca sepamos, si en 19 años antes de que final, dos militares, no ser los primeros a empezar la luz de 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 la luz. Bueno, de hecho, el mismas fútbol y el objetivo del mundo, de hecho, el fin esta va en la luz de 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 la luz. Ahora, la razón es Sebasta, pues sí. ¿La Sebastia, pues sí? Co escola y esas es fácil, es fácil entre comidas. No es complicada y solo tiene una ascensión. Me gustaría hacer una ascensión. Solo tiene una ascensión. Solo tiene una ascensión. No, yo no estoy aquí. Ahí lo que he hecho es todo. ¿Sendía enchidos o ASUCAL, cabroneos de la luz de la luz de la luz de la de la luz de la luz de la luz? La segunda ascensión. La primera y única tensión que tiene la justicia que lleva a menos de un grupo del equipo femenino de la Federación de Pátula de Pública, o sea, en su hora se ha subido a menos de un grupo de personas, y eso no lo metió, porque ya ha subido gente y se va a romper, pero sí, se lo propuse a un buen amigo, el año pasado Ramón Portigal, que al final no se animó por estas cosas, y sin votos de verano me gustan y me hagan un intento, oye, que el trabajo de esta mujer, evidentemente, en los últimos años, eso ha sido, bueno, etcétera, por el país, pero sobre todo por esa avalancha de gente en la zona, habrá sido más complicado, porque aquello, como dices, ya empieza a ser un poco la gran vía. Y había parte que interesa menos, ya nadie lleva la estadística de la gente que sube al Everest, al Everest ya solamente interesan las personas, los animistas, que sube al Everest, donde ya pensé que sí, para que tengas un medio, hay más de 7.000 personas que ya han subido a la zona de Everest, y ahora que, por ejemplo, al Carlos apenas ha subido un poco más de 300, dentro, porque a día, que creo que hayan ab換ado con ahí para que ese me dice, y también a qué está pasando lo más, lo va a hacer con el muro. Son cuatro lenfonic, y otros extrafeed Linkovin, hoy nos están presentando un. En el Draco Papinaire de fuera, en el ngay como 6,15 metros, situada en el norte de París, pertenece a Lima. Y Nebendazi,